MB Producciones presenta El Gigante El Gigante El Gigante del Acordeón Bruno Mora Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Fonte muy contenta porque estoy aquí ¡Oh! ¡Bienvenido a Michoacán! Frigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Fonte muy contenta porque estoy aquí ¡Bienvenido a Michoacán! ¡Bienvenido a Michoacán!